Hola chicos, hoy vamos a hacer unas lentejas caviar, que por si no las conocéis, son nuestras lentejas pequeñitas, negras, que tienen su nombre, pues por la pinta que tienen. Si las encuentras por ahí, te recomiendo que las pruebes, que están buenísimas. Vamos a poner las lentejas en nuestra olla y aunque no necesitan remojo, un lavaguito sin ese normal. Vamos a poner aquí en crudo, una cebolla, un puerro, medio pimiento verde y un tomate maduro. Un par de hojas de laurel, que son muy pequeñas, y las vamos a cubrir de agua fría. Más vale quedarte corto porque luego si quieres puedes ir añadiendo según vayas necesitando. Y vamos a poner también un trozo de calabaza hecha cuadritos. Y un chorrito de aceite de oliva. Tapamos y esperamos que rompa el bien. Ahora le pongo un poco de sal y dejaremos cocer a fuego lento media hora. Mira como se ha teñido el agua de negro. Ahora vamos a ir rescatando las verduras y las pondremos en el vaso de la batidora. Al tomate aprovecho y le quito la piel, que como ves sale sola. Y hay que empezar ya a darle un poquito de sabor a esto. Vamos a añadir un poquito de agua aquí para poder triturarlo bien. Tenemos puñado de sal, pimienta, media cucharadita de comino, una de rassel janut, que le da un saborazo impresionante, y una bien colmada de pimentón ahumado que le va de lujo a las lentejas. Y ahora toca triturar. Y ahora este purecito, pues dentro de la olla. Se va a encargar de espesar el guiso, junto con la calabaza que se va deshaciendo poco a poco, y ya verás que cremosos van a quedar. Mientras las lentejas terminan de hacerse, picaremos 4 o 5 ajos, y unos cuantos champiñones. Y ya toca darle el toque final al guiso. Ponemos los ajos en un chorrito de aceite de oliva. Cuando empiecen así a estar un poco dorados, ponemos los champis, que vamos a saltear a fuego alto, desde 4 minutos. Y cuando veas que han ya doraditos, pizca de sal, y a la olla. Removemos, apagamos el fuego, y dejamos que reposen un poco. Hoy te he enseñado un guisito de lentejas diferente, que por supuesto puedes hacer con el tipo de lentejas que a ti más te guste. Y espero que os guste tanto, como a nosotros.